Hoy vamos a hacer un pequeño experimento, a ver si tengo que ver qué pasa. Voy a cerrar la cámara. Como verá, estoy tratando por acá. Saluda. Julito. Hola. Hola. Ya, ya, vete, vete. Me voy a sorprender aquí también, en el man. Espera, espera, espera. Estoy ahí ocupado. Tierra.